y hepatitis C. El nuevo jefe de seguridad de la policía de Denver suspendió a dos oficiales del departamento de la ciudad capitalina. Los dos policías fueron castigados debido a casos de abuso de fuerza y conducir bajo la influencia del alcohol. En el primero de los casos, el sargento Kenneth Johnson recibió una suspensión de 30 días debido a un supuesto exceso de fuerza contra un transeúnte. Por otra parte, el detective Michael Lemons fue alejado de su cargo por 90 días, dos de los cuales no recibirá su pago.